El Departamento de Vida Silvestre de Sri Lanka dio a conocer que hasta septiembre de este año, 293 elefantes y 96 personas habían muerto en el prolongado conflicto entre elefantes y humanos en el país asiático. El director general del Departamento de Conservación de la Vida Silvestre en Sri Lanka, M. Suriyavandara, dijo que en colaboración con el gobierno, están tratando de minimizar el conflicto entre humanos y elefantes, estableciendo cercas alrededor de hábitats de los animales salvajes para prevenir que entren en el hábitat humano. El funcionario indicó que varias medidas más se están llevando a cabo para minimizar el número de muertes, que este año ha llegado a cifras muy elevadas. Se adoptará acción legal estricta cuando cualquiera sea atrapado al entrar al hábitat de los elefantes con el objetivo de dañarlos. Los funcionarios del departamento están vigilando continuamente la situación. Matar a elefantes silvestres en Sri Lanka es un delito castigado con la muerte. Sin embargo, ha habido reportes regulares de aldeanos enojados que los envenenan o les disparan. La semana pasada, siete elefantes fueron hallados muertos en la Reserva Forestal de Avarana, en un supuesto caso de envenenamiento, dijo el departamento, lo que provocó que el gobierno iniciara una amplia investigación. Los registros oficiales muestran que la población de elefantes silvestres en Sri Lanka está calculada en unos 7.500. Con información de la oficina en Colombo, Sri Lanka, Noticias Xinhua.